Con la presencia del presidente del PRSC, candidato presidencial de su organización Ingeniero Quique Antún, acompañado del presidente en funciones, Ito Bisonoy, el presidente nacional de la juventud, Carlo Modesto Guzmán, el partido reformista en el municipio de Bonao, celebró un gran acto de integración de jóvenes profesionales en los diferentes sectores de este municipio, donde asistieron los candidatos a regidores de dicho municipio y los candidatos a diputados, doctora María Mercedes Fernández, la licenciada Rafaelina Díaz y el licenciado Heriberto Paulino. En dicho acto se presentó a los jóvenes y al municipio la candidatura del ingeniero Wellington Mejía para alcalde del municipio de Bonao. Que nosotros estamos asumiendo el compromiso de presentarnos como candidatos asistidos, pero no es un compromiso solo de Wellington Mejía y de los dos regiones que están participando nosotros. El compromiso tiene que ser un compromiso ciudadano. En este momento nos encontramos muy bien posicionados en lo que tiene que ver con el favor de la gente, sobre todo por las trayectorias y el comportamiento que nosotros exhibimos a lo largo de nuestra vida, en nuestras funciones públicas y en nuestras funciones privadas. Yo estoy seguro y convencido de que todos ustedes y sus familiares van a votar por Wellington Mejía para la alcaldía el próximo 15 de mayo. Su presidente en funciones, licenciado Ito Bisonó, ponderó las diferentes candidaturas que presenta el partido reformista en la provincia Monseñor Nohue. En las elecciones del 2016, de mayo del 2016, tenemos la oportunidad de escoger un nuevo candidato a síndico de aquí de Bonao, donde ustedes puedan tener participación. Y ese candidato va a ser Wellington Mejía con el apoyo de todos ustedes. Que los fondos que hay para invertir en esta provincia, los presida un senador del partido reformista como Nino Fermín para el ejercicio de todos. Por su parte, el candidato a senador por la provincia Monseñor Nohuel, Niño Fermín, pidió a los jóvenes empoderarse y apoyar sin reserva la candidatura del ingeniero Wellington Mejía. Hablando claro, trabajando de frente y empoderando la joventud con la candidatura a síndico por el municipio de Bonao, del ingeniero Wellington Mejía, los jóvenes tienen la garantía de trabajar por su municipio como una persona con conocimiento, con preparación y abierto para que la juventud integre ese ayuntamiento. Para finalizar el concurrido acto, el candidato presidencial ingeniero Quique Antún pidió a la juventud asumir candidaturas para el próximo torneo electoral e integrarse a los espacios de dirección de dicho partido, a la vez que ofreció su apoyo a todas las candidaturas y especialmente al próximo alcalde Wellington Mejía. El candidato de Juevento Mejía es nuestro candidato a síndico. A quien conocí siendo muy joven y creo que tiene los valores, los principios, la capacidad técnica para representar adecuadamente al partido, ganando la municipalidad del Monseñor Noel o del municipio de Bonao. Es un reto, es un desafío. El candidato de Juevento Mejía